vamos a escribir un subcódigo que solicita al usuario ingresar una calificación numérica y en función de la calificación numérica de 90 a 100 la calificación verde de 0 a 100 nos va a devolver la letra de 90 a 100 a 80 89 b 70 79 c 60 69 d de 0 a 59 efe nos vamos a comenzar vamos a definir primeramente nuestra variable le voy a marcar de calificación y vamos a definirla puede ser como entero como real vamos a suponer que podemos colocar 85.4 algo así y la definimos como real una vez que tenemos este dato vamos a escribir un mensaje en pantalla que nos solicite la calificación calificación de 0 a 100 ahí lo tenemos ya vamos a almacenar este dato en la variable cal y ahora vamos a hacer una validación si calificación si cal es menor que 0 o cal es mayor a 100 entonces nos va a mandar un mensaje de error que diga que la calificación no es válida calificación no válida una vez que tenemos esta validación vamos por el si no y aquí vamos a anidar bastantes si hay que prestar atención en ello para no equivocarnos y comenzamos con la primera validación decimos que si calificación por aquí déjame ponerle mayúscula si calificación calificación es mayor o igual a 90 entonces vamos a escribir un mensaje con la calificación con la letra aquí es A voy a copiar ahora si no vamos a comparar si calificación es mayor o igual a 80 entonces que vamos a comparar si calificación es mayor o igual a 70 aquí voy a escribir que la calificación la letra que corresponde es B vamos con el si no y hacemos una comparación más y calificación es mayor o igual a 70 entonces vamos a escribir la letra C por aquí vamos con un si no más un si no todavía otro y comparamos si calificación es mayor o igual a 60 vamos a escribir B y aquí si no vamos a escribir un mensaje con la letra F de esta manera comprobamos todas las condiciones que se nos solicitaron vamos a verificar que esto funcione correctamente voy a probar con un 59 debe decir que es una F vamos con un 60 aquí me dice que es D y vamos a hacer una prueba más con un 95 aquí me dice que es A así podemos verificar que nuestro código nuestro segundo código funciona correctamente a la Addrips la Cona de la Medina ¿Vale? la primera vez